Kevin Guzmanov de Mexicana y obviamente por ahí estaban arriba de Jerry Owens y Luis Sonseca. No, sin nada la cuenta para José Amador. Va el cañonazo por todo Jardín Izquierdo, lleva a profundidad. Allá va la pelota viajando, la pelota perdiéndose. ¡Se fue! José Amador levanta la mano y dice presente. Justo cuando decíamos que el año pasado Oscar no había conectado cuadrangular. Hoy en su primer turno a la campaña dispara cuadrangular. 1 a 0 están ganando los naranjeros. Y es el Fonron el primero de la campaña. También recordar el Fonron por la educación con el programa que se lleva a cabo ya desde hace algunos años. El Fonron por la educación, el Fonaranjero. Y la Fundación por la Educación y Megacable donarán a una escuela pública programas educativos a favor de la educación sonorense. Con este buen hacer el Fonron por la Educación, súmate a este esfuerzo en www.forlaeducacion.org. Estuvo muy participativo José Amador durante la etapa de la pretemporada. Estando buenos batazos. Llevando a cabo participación. Hoy Matías le da esa gran oportunidad de estar en el arranque como titular, como designado. Y vea cómo le dio José Amador. Ahí se le quedó la pelota a Salvador. Esperando la recta, ¿no? Esperando ese lanzamiento y la logra conectar bien. Porque pues hay que llevar una estrategia y esperar un lanzamiento incluso en la ubicación, en la esquina de adentro. No hay por una recta adentro. Si la tira, no hay por la busco. Si no, pues no. Pero aún así, aún con esa estrategia que se lleve, la intención del pelotero, pues hay que conectarlo. Lo hizo bien José Amador y la mandó lejos por el jardín izquierdo. Aquí viene Jesús Doya. Jesús Doya el año pasado llegó a consumir.